Y este es el compromiso que tenemos nosotros. Acá tenemos este compromiso para jugar. Te gusta bien y si no te gusta, ¿para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan? Se le va a complicar. Uno necesita tener gente, compitan. Por toda la deficiencia que tiene un país, con un pequeño pueblo, trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer. Dentro de lo que ya el presidente, el presupuesto, Juan Carlos, resuelvan que así deba ser, nosotros encantados. No tendríamos ningún tipo de problema en ese aspecto. Por el contrario, para nosotros sería una alegría inmensa, pero hay que ver la situación de ellos. Cuando nos juntamos, Juan Carlos, nosotros tenemos claro de qué manera nosotros podemos funcionar. La selección tiene claro de qué manera puede tener a partir de dónde empieza a tener posibilidades para poder competir y para poder nosotros tener chance de poder lograr objetivos o metas que nos propongamos. A partir de estar, no solamente tener un gran compromiso con el país, sino un gran compromiso colectivo, o sea, dentro del campo de juego grupal. Muy difícil así formar algo. En cambio, si uno tiene un grupo que independientemente como le vaya, si le va bien o mal, si la selección es tolerante, acepta los errores del comando técnico, que por supuesto que los tenemos, y el comando técnico acepta los errores de los jugadores que por supuesto lo tienen, y si dentro de ese marco nos aceptamos, funcionamos como grupo. Y así es gente, como lo están escuchando, el día de hoy Ricardo Gareca explotó en vivo contra Oblitas, tras haber mencionado que Ricardo Gareca posiblemente no sea el único candidato a la selección peruana para que vuelva al equipo, teniendo en cuenta que ya Reynoso no está en la selección peruana, ya está o está acordado, no será el entrenador de la selección para los siguientes partidos, y como todos sabemos, Ricardo Gareca sí quiere volver a la selección nacional, es más, él tanto quiere al país que no le importa el sueldo, ya no le importa el tema económico, él mismo lo mencionó, así es, mientras otros entrenadores sí piensan aún en esto, pues Ricardo Gareca ya no le está tomando mucha importancia, ya que él quiere recuperar el nivel de la selección peruana, pero al parecer Oblitas y la Federación Peruana de Fútbol no están valorando esto, y mencionó que aparte de Gareca, también habrán más entrenadores argentinos, así es, y aparte también entrenadores extranjeros que están siendo candidatos para dirigir a la selección peruana de fútbol, sorprendió mucho lo que dijo Oblitas, por ello Gareca mencionó en vivo en una entrevista, el día de hoy aún estando en el país, así es, Ricardo Gareca aún está en Perú, mencionó que la selección peruana, que la Federación Peruana, necesitan un buen entrenador, así es, uno que tenga la capacidad necesaria con el equipo y con todos los jugadores, claramente haciendo mención a lo que dijo Oblitas, y también refiriendo es el mismo, ya que el argentino es un gran técnico, y ya todos sabemos las cosas importantes que logró con la selección peruana. Así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, y si creen que Ricardo Gareca sería un buen entrenador para el equipo nacional, pensando en recuperar el gran nivel en la Copa América, y ella está muy cerca, y también en las eliminatorias por la Copa del Mundo, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y ayer, chau gente.